nuevo paraíso para parejas acaba de abrir super lindo super nuevo con dos piscinas una dentro del baño saludo mi gente el nuevo paraíso para parejas acaba de abrir el blue heaven house con dos piscinas una dentro del baño no lo vas a creer caliente mire qué espectacular acaban de terminar esta casa el interior está monumental todo azul mire qué lindo estaría aquí la terracita con un columpito aquí blue heaven house la primera piscina miren aquí mi gente este lugar está monumental miren esto miren esto mega piscinón con endless el pueblo y las montañas de ciales a tus pies miren la iglesia allí espectacular mi gente vamos para adentro para que vean la otra piscina en el baño caliente acaba de abrir entrando miren esto miente guajaja que preciosidad todo blanco azul super lindo super chic super nuevo en el área de la cocina aquí monumentalmente todo está precioso limpiecito nuevecito el área aquí para comer miren que lindo por ahí vamos a salir la hora para la piscina ahí está el baño lo monumental se lo voy a enseñar ahora con una piscina caliente este es el master donde van a dormir miren esto miente guajaja que preciosidad mega televisión películas netflix super cama suavecita las almohadas brutal miente espectacular vamos para lo monumental ahora el baño con la piscina caliente este otro baño con el atardecer en la ducha y caliente vamos a meternos y esto gente guajaja las montañas de ciales miren esto este lugar está monumental por aquí miren esto miente abres aquí ay dios mío salida el mega piscino el pueblo de ciudades miren la iglesia de abajo este lugar mi gente en el área aquí está monumental déjenle su comentario aquí abajo acaba de abrir para parejas está increíble la super piscina miren esto miren este lugar les va a encantar miren que preciosidad super el spool del pueblo de ciudades ay dios mío miren esto mi gente clase de piscina todo un fuego que prende por la noche y miren este gaseo espectacular miren esto mi gente Blue Heaven House vengan para acá con pareja que clase de vista miren la piscina ay dios mío es verdad que esto es un paraíso miren esto miren guajaja dejen su comentario aquí ay dios mío el Blue Heaven House lo nuevo para pareja saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentarios adiós adiós